¿Te ves nuevamente a tu cuñado Roque Santacura alguna vez con la camiseta de Olimpia o se va a despedir del fútbol sin jugar en Olimpia ya? No sé Gustavo, viste que hoy podemos decir una cosa, mañana pasa otra cosa. Tengo entendido de que él nuevamente va a continuar en libertad, ¿verdad? Por lo que nos enteramos. Yo hace rato que no hablo con él, pero yo lo veo a él en un futuro trabajando en el Olimpia, ¿verdad? Yo creo que va a aportar también toda su experiencia seguramente. No sé si como jugador de fútbol o como director deportivo. Igual tiene todo el perfil para director deportivo y tiene todos los contactos a nivel mundial, ¿verdad? Todos sus compañeros en Alemania son los managers y directores deportivos de los equipos más importantes, ¿verdad? Entonces, mira, les cuento una anécdota. Una vez estábamos en la casa de mi papá y yo estaba con Roque, estábamos comiendo un asado y le llama Uli Gene, ¿verdad? Le llama Uli Gene siempre a preguntar por jugadores, por características de jugadores sudamericanos que por ahí el Valle va a comprar. Entonces Roque le da todo un detalle sobre todo y después le llamó Isco. ¿Se acuerdan de Isco, el jugador que jugaba con él en Málaga, verdad? Jugaba con él y bueno, Isco le llama y le pregunta a Roque dónde cree que, según Roque, él podría jugar porque tenía oferta del Manchester United, del Manchester City y del Real Madrid. Entonces Roque le hace todo un análisis técnico y le dice, mira, vos por tus características físicas, por tus características técnicas, te vas a adaptar más al Real Madrid. ¿Y por qué le pregunta? Porque en el fútbol inglés es mucho físico, mucho contacto, vas a tener poco contacto con la pelota y sin embargo en España vas a tener más libertad. Y con el Real Madrid la característica de los jugadores que vas a tener a tu costado, a tu derecha, a tu izquierda, te vas a poder desenvolver mejor. Entonces eso a mí me sorprendió, ¿verdad? Porque él le dio un pantallazo y terminó Isco eligiendo el Real Madrid, ¿verdad? O sea, yo creo que por ahí él puede aportar mucho, ¿verdad? Tiene muchos contactos y Olympia está trabajando muy bien en inferiores, entonces, y el fútbol paraguayo, ¿verdad? Entonces yo creo que él puede aportar desde ahí, pero es lo que yo creo, ¿verdad? Yo no sé lo que realmente él quiere, ¿verdad?